No hace falta que me ponga a cantar, porque lo tengo en línea, a Daniel otra vez. Claro, Dani, acá me decían estirá, estirá, digo, bueno, canto. Y justo me dijeron, Daniel Bressan, veo que cante él. Claro, que cante él. Te salvé, Fabiana, te salvé. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. O no sé si te salvé a vos o a los oyentes, no sé a quién he llegado a salvar en este caso. Sí, ponele, agradecidos a los oyentes, me parece a mí. Porque yo me pongo a cantar, no hay problema. Bueno, esa es la actitud, como se dice. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar de series con algunas noticias que nos han llegado esta semana, en estas últimas horas. Porque si vos recordás, hace un par de sábados hablamos de Cobra Kai. Sí, sí. Cobra Kai era esta serie basada en Karate Kid, en la película Karate Kid. Karate Kid, sí. Exactamente, salió la serie ya el año pasado, fue uno de los grandes éxitos, en una plataforma que se llama YouTube Red, que, bueno, está empezando a hacer sus primeras armas para quitarle un poco de, podemos decir, usuarios o clientes a lo que es Netflix, o lo que va a ser seguramente Disney y más. Bueno, YouTube Red son series propias de la plataforma YouTube, pero en este caso pagas. Bueno, la primera temporada de Cobra Kai anduvo muy, pero muy bien. La crítica fue muy buena y también para los espectadores que la pudieron consumir, fue muy, muy buena. ¿Por qué? Son capítulos muy cortitos, son capítulos de veintipico minutos y que se llevan muy rápido. Sí, sí. Son muy ligeros, muy fáciles de ver, podríamos decir, para hablar más coloquialmente. Ajá. Salió hace poquitas semanas la segunda temporada y sigue siendo un éxito entre los usuarios lo que es la segunda temporada de Cobra Kai, pero, ¿cuál es la noticia que traemos? Es que YouTube Red acaba de renovar la serie basada en Karate Kid para una tercera temporada, que seguramente va a llegar ya en el año 2020. Veinte. Además, la plataforma anunció que el show pasará a ser totalmente gratuito para que todos los fanáticos puedan disfrutarla. Así que en muy poquito tiempo vas a poder ver la temporada uno y dos de Cobra Kai totalmente de forma gratuita, porque si hoy vos la querés ver, te dice que después del segundo capítulo te pide una suscripción. Claro. Te pide la tarjeta de crédito o como es el pago de Netflix, te hace lo mismo YouTube. Te pide, tenés que suscribir un pago que obviamente es un pago menor, no es, no se crea que es algo muy caro, pero sí te pide la suscripción. Esas son las noticias, bueno, son buenas noticias para los que nos gustó esta serie, porque realmente es una serie muy fácil de ver, muy divertida, con muy buena música, música de los años 80 y que te vuelve a llevar un poco a la infancia con lo que fue Karate Kid. Así que buenas noticias para los amantes de esta serie. Hablando de otra serie que anduvo muy, pero muy bien, ahora nos vamos a Netflix. Hablamos de la serie Sex Education, una serie que si no la han visto está muy, pero muy buena. Así que está solamente la temporada uno en Netflix, que es la única que se ha rodado, pero ya anunciaron desde Netflix que se va a empezar con la producción de la segunda temporada, así que vamos a ver a Gillian y a Zapatterfield como madre e hijo, el que no la ha visto. Bueno, la serie es una serie de adolescentes que ha logrado, logró un gran reconocimiento en la crítica y el público por el humor que utiliza y también porque plantea temas de sexualidad que por ahí son medios tabú. Entonces, lo acerco un poco al gran público, al público masivo, a temas que tendrían que ya a esta altura ser más comunes, pero que siguen siendo por ahí un poco difíciles de tocar para la madre, con el hijo y más que nada en el espectro adolescente. Así que está muy buena Sex Education, es muy recomendable, no para ver con chiquitos, porque obviamente es educación sexual, es para ver ya con un público adolescente un poquito más grande, no para ver con chiquitos, pero está muy, pero muy buena. Y como anunciaron la producción de la segunda temporada desde Netflix, mostraron un video con todos los protagonistas de las series, leyendo el guion de la segunda temporada y viendo las reacciones que tenían ante situaciones graciosas de humor. Entonces se ve a todos los protagonistas leyendo el guion, viendo cómo, qué es lo que va a pasar en esta segunda temporada. Así anunciaron desde Netflix que ya está en producción la segunda temporada de Sex Education. Y por último, siempre traemos algo con respecto a Marvel, con respecto a los superhéroes, y este sábado no es la excepción, pero en vez de tener una peli en esta oportunidad de algún superhéroe, tenemos unas dos series, en este caso que se anunciaron desde Marvel, que van a llegar a la pantalla chica en el año 2020. Hablamos de Ghost Rider. Ghost Rider tuvo un par de películas con Nicolas Cage, era este conductor de motocicletas que se volvía calavero y prendida a fuego. Bueno, de esa película, de esa peli estamos hablando, que va a llegar a la pantalla chica. Y también veremos a Hellstrom, otro cómic de Marvel que llega a la pantalla chica. Gabriel Luna, quien interpretó ya a Ghost Rider en la serie Agent of S.H.I.E.L.D., o los agentes de S.H.I.E.L.D., anunció que va a estar encarnando una vez más al Vengador, porque es un Vengador, Ghost Rider, en la nueva serie de Marvel. Y Hellstrom es otro cómic que habla de... se va a centrar en Damon y Anna Hellstrom, son dos hermanos, que son hijos de un asesino serial y ellos se encargan de cazar a lo peor que tiene la humanidad, de atrapar asesinos, bueno, violadores, todo esto. Ellos los van cazando. ¿Cuál es el tema? Que de los dos hermanos, en el cómic original, ¿no? Estamos hablando... Sí, sí, sí. Damon es el hijo del mismísimo Diablo. Así que va por ahí la serie. Por ese lado. Son dos hermanos que andan cazando a monstruos y también asesinos, violadores, distintos personajes nefastos que hay en la Tierra. Bueno, ellos lo andan cazando. Son dos series que van a llegar en el 2020, Ghost Rider y Hellstrom. Seguramente van a llegar ya a la plataforma de Disney más por la fecha en la que se va a estrenar y ya sabemos que Marvel es parte de Disney y en diciembre Disney va a tener todo, 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 todo junto en su plataforma propia, Disney más. Va a sacar todo de Netflix paulatinamente. Sí, de a poco. No hay que asustar. Claro, claro, no hay que asustarse. Sí, sí, no lo va a hacer de un día para el otro. No, no, no. Si vos tenés Netflix, hay contratos firmados y de un día para el otro no es que le vas a quedar sin nada de Disney, pero sí cuando vayan cayendo esos contratos, obviamente no se van a renovar y Disney los va a ir llevando a todas sus producciones a su plataforma propia. Exacto. Así que, bueno, seguramente estas que son nuevas van a estar ya en la plataforma Disney más. Todavía no se conoce el precio que va a tener Disney más, cuánto nos va a costar para este lado del hemisferio sur, podríamos decir. Sí. Y siempre teniendo en cuenta que todas estas suscripciones son a precio de dólar. Así que sería muy aventurado hoy por hoy decir y va a rondar esto cuando no sabemos cuánto va a rondar el dólar allá por diciembre. No, no, no. Habrá que esperar. Habrá que esperar, sí. Estaría bueno, estaba pensando traer un Hellstrom para acá, ¿no? Para esto. Uy, bueno. Para esta parte de. Mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Sin descanso. Bueno, Dani, muchísimas gracias por habernos esperado hasta esta hora, Dani. Se nos ha hecho tarde. No, no, por favor. Se nos ha hecho tarde. Te deseo un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias. Igualmente para vos, Fabiana, para todo el equipo, para toda la audiencia. Un gran fin de semana y nos estaremos escuchando el próximo sábado. Dale, Dani. Un abrazo. ¡Gracias!